Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. ¡Yo soy mexicano! Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte. Y si he hecho bravata, también la sostengo. Aunque lo quieran o no, se tarda a ser mexicano, sencillo, valiente y sano, trajo de atar para acabar. Yo me siento muy un palo, de mi traje nacional, pues soy charro mexicano, a ver que el loco va. Aunque lo piensen por ahí, que yo me la echo de lado. Me cuadra más ser pelado que catrín de la ciudad. Me gusta ser charro entero, montado en un alazán, y no changuito, madrero, con ribetes de tarzán. Aunque lo quieran o no, se tarda a ser mexicano, sencillo, valiente y sano, trajo de atar para acabar. Yo me siento muy un palo, de mi traje nacional, pues soy mexicano, que yo me la echo de los chavos que no hay otra tierra más linda y más bravada.